Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Pues sí, tenemos otro mini vídeo tutorial de miércoles y en esta ocasión no quería perder la ocasión de aprovechar la salida de Retrobate 5.0 y aprovechando el repaso de novedades que hicimos la pasada semana, traer una de las novedades que visualmente es muy muy de agradecer y es la implementación de los Megavessels. Vamos a ver un pequeño tutorial de cómo hacer la instalación de estos Megavessels, cómo activarlos y un pequeño muestreo de cómo se comportan con las distintas plataformas. No me enrolle más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Tal y como comentamos en el vídeo acerca de las novedades de Retrobate 5.0, una de las opciones más interesantes en mi modo de ver era la posibilidad de instalar Megavessels, un tipo de decoración que nos da un aspecto muy parecido al CRT y que tiene unas peculiaridades que lo hacen especialmente interesante. Remarcar que estos Megavessels solamente podrán ser utilizados con cores de Retroatch. Así que si utilizamos algún emulador Standalone, tipo PCSX2 o tipo Flycast, en su versión no Libretro, es decir, que no sea de RetroArch, no se podrán aplicar. No quiere decir esto que no podamos utilizar otro tipo de shader, pero no el de Megavessels. Una vez hecha esta pequeña aclaración, continuamos. Para poder hacer la descarga de estos Megavessels, pulsaríamos Start en el menú de RetroArch, iríamos a Actualizaciones y Descargas, entraríamos en el Gestor de Contenido Instalable y una vez aquí tendríamos dos apartados. Por un lado, juegos gratuitos que podemos descargar y por otro, Medias, donde encontraremos ahora mismo el Megavessels de Dumont. Pulsaríamos con el botón A y seleccionaríamos Instalar. Ya digo que el proceso puede llevar un tiempo ya que estamos hablando de más de 500 megas, pero tras unos instantes se realizará la descompresión de instalación y tendremos estos Megavessels en el sistema. Bien, pues ya tendríamos estos Megavessels instalados. Ahora, ¿cómo utilizarlos? Pues yéndonos al menú principal, iríamos a Ajustes de Juegos y podríamos seleccionar la aplicación de estos Megavessels de manera genérica para todos los emuladores. En este caso, ya lo tenía preconfigurado en Megavessels Advanced. Es decir, que hay tres tipos, como tres categorías distintas de Megavessels en función un poco de la carga que suponga para la CPU, en función de lo que os pueda requerir en cuanto a proceso. Tendremos una versión Light, una versión estándar y una versión avanzada. Y en cada una de ellas tendremos dos variantes, la normal y la Night. En nuestro caso, elegiremos la versión avanzada. En cuanto a decoraciones de pantalla, pues este es un tema un poquito delicado, ya que vamos a hacer una primera prueba en la cual no vamos a tener ningún tipo de Bessel, ninguna decoración, para que veáis qué es lo que ocurre. Como podéis ver, el Megavessel no cubre toda la pantalla, ¿vale? Tendremos márgenes negros en los laterales y eso, dependiendo ya de cada uno, puede resultar más o menos incómodo. También dependerá un poquito de la plataforma, pues puede que nos sobre más espacio del deseado. No solamente los márgenes laterales, sino también por arriba y por abajo. En este caso podéis ver ese aspecto de brillo exterior, que es lo que a mí especialmente me llama la atención y la peculiaridad que tiene este Bessel y es que da la impresión de que está saliendo hacia fuera el marco del CRT y tenemos el reflejo de lo que se va proyectando en dicha pantalla. Básicamente tendremos un ligero Scanline con un poquito de curvatura y ese brillo exterior característico, lo que le da pues un aspecto bastante, bastante bueno. Como siempre, decir que nunca nada mejor que un CRT, pero dentro de lo que cabe el resultado es bastante, bastante bueno. Ahora vamos a realizar la prueba, pero añadiendo al horno exterior para que no se vean esos márgenes negros. Ya digo que no queda perfecto, pero si seleccionamos por ejemplo el por defecto para lo que son las consuelas o las plataformas y ejecutamos de nuevo Crazy Taxi, vamos a notar como se añade el marco embellecedor y disimula un poco esos márgenes negros. Podéis ver el marco exterior que nos cubre esos huecos negros que nos quedaban al principio y dentro de ese marco tendremos insertada la pantalla. Ya dependerá un poco, bueno, pues de vuestras preferencias. Quizás prefiráis tener esos márgenes negros en los laterales o no. Ya es cuestión de vuestros gustos. También decir que tenéis otros tipos de bezels que podéis añadir como decoración para cubrir esos márgenes negros. Ahora vamos a ver pues una pequeña muestra de cómo se comportan este bezel para determinadas plataformas, ya que el comportamiento no es exactamente el mismo en cada consola. Como podéis ver, el aspecto visual que tenemos con este mega bezel es muy, muy bueno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no deja de ser una simulación, un acercamiento a lo que es la experiencia real de jugar con un CRT. Y para esto, pues lo mejor es jugar con un CRT. Al respecto de experiencias para poder utilizar un CRT, ya veremos algunos vídeos en el canal, como por ejemplo utilizar la salida AV de una TV Box o utilizar a través de la salida GPIO de nuestra Raspberry sistemas como RGBP o P2SCAT, con los cuales podremos dar una segunda vida a esos CRT tan entrañables. Espero que este mini tutorial acerca de lo que es el mega bezel te haya servido. Si es así, deja tu me gusta y comparte, y así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo si tienes alguna duda, y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡HASTA LUCRO TOLOVERS! ¡HASTA LUCRO TOLO! ¡HASTA LUCRO TOLO! ¡HASTA LUCRO TOLO!